¡Suscríbete! Murcia, re lindo. Limítese a vaciar los cerdos marcados y entréguele la mercancía a mi hombre. Ya me estoy jugando mi licencia veterinaria por los trámites de los cerdos que traes desde Portugal. Tú trabajas para mí. ¿Dónde sacasteis esto? Don Cerdo. Yo pensé que los cerdos daban jamones. Noche pasada encontramos cinco kilos de coque en unos cerdos. Carayos, se atreve a hacerme la competencia. Vas a encontrarme esos cabrones y me los traes aquí. El cochino que tenía este pendiente en la oreja también es de los ojos. ¿Cómo se atreve a ponerme en los cuernos a mí con el cuerpo que tengo en mis años? ¿A mí? ¿Te hago yoga todas las mañanas? ¿Sabes que me gusta que me llames para mí? ¿Te vas de viaje? ¿Eh? Que si te vas de viaje. Hay una feria de ganado. ¿Sí? Tiene toda la pinta de ser un atraco frustrado. No me cuadra. Hay casquillos por todas partes. Qué investigación y qué ocho cuartos. Fíese de la experiencia de los mayores. Un atraco de manual. Mi sargento creo que valgo para algo más que para esto. Como todas las mujeres. Para planchar, para coser, para fregar. Cabe la posibilidad de que la explicación del crimen sea algo más compleja. Me vas a piñar cabrón. El señor llama a su puerta. ¿Qué señor? Por nuestras familias. Mis cerdos. Pasan todos los controles. ¡Tienes de suelo! ¿Qué hemos hecho? Francisco no siempre ha metido en esos chanchullos. Esto no habría acabado así. Déjame chantajearme con esa mierda. Sino que... Ok. 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 Ok.